¿Cómo están, banda de brodedos? Bienvenidos a un episodio más de Ya te digo, Rando, en el que estaremos ojeando esta maravillosa TV novelas editada en 1992 y publicada en 1993. Se ve cansada la revista. Se ve muy cansada. Toda huele a baño de la casa a la cual pertenecía. ¿Cómo estás, Asher? No, este, pues impactado. De vez de esa cardigan verguísima que trae Peniche, qué bárbaro, güey. Sí, se antoja uno de esos. ¿Y sabes quién se vería bien guapo en uno de esos? Sergio del Valle. Me estremeció, me estremeció Peniche. Así como YouTube estremece a México, se agotaron los boletos en un día. Yo tengo la teoría de que Manolo dice tanto Peniche por el juego de pene. Peniche. Peniche Guevara. Peniche Guevara. Quédense, quédense a conocer el contenido de esta increíble revista en la que Vivi Gaitán aseguraba que no se operó el busto. YouTube, como bien dice, Tierra Estremeció a México. Y sobre todo, predicciones y horóscopos de 1993. Oye, y si Vivi se operó o no, pues ¿a quién le importa? Chinguen a su madre. O sea, hay novelas, pero... El público de chismes, este, unas mierdas de personas, güey, la verdad. Pues ya ves que se vacunan en lugares a los que no les pertenece, pero quédense aquí, se va a poner Catrina Lafritanga. Y bueno, nos arrancamos, como bien ya pudieron leer aquí los encabezados de la revista. Pues nos arrancamos con los horóscopos de 1993. Por cierto, un año en el que yo me gané un coche. No mames, sí. ¿Cuántos años tenías, Manolo? Tenía siete. Shadow negro, interiores, tintos. ¿Ya a los siete con coche? No, pues ya... Sí, pues no lo podía manejar y al principio le pedían permiso y luego se apropiaron de su carro. Oye, ¿y tú probas tus carros? Una vez se me cayó un raspado, este, de Jamaica en el asiento de mi papá, este, me bajó como a golpes. No, pero pues era tuyo, era tuyo. Pero, niño menso ahí, embarré el coche. Bueno, vemos por aquí que... ¿Cuánto costaría en ese entonces estar en la contra... Sí, la contraportada. Bueno, la contraportada es la otra. La otra. Era Gutenberg. Más bien, este es el primer spread de la revista. Yo creo que sí caro, ¿eh, Manolo? Yo sabía como de Compus, ¿no? Print a Form era, pues yo creo que el equivalente a Ciberpuerta actualmente. Órale. O sea, yo creo que era quienes daban servicio a todos los mexicanos que estaban con Compus en el 93, ya era común. Era 40 megas un disco de verano. Sí, verga, güey, ¿no? O ya, este, y se tiene 2.6.0. No, y las impresoras, pues todavía eran estas de hoyitos. Yo creo que esto estaba dirigido a las oficinas, sobre todo. Pero también lo que podemos ver de horóscopos y predicciones, pues podemos ver a Vivi guapísima. Escrito por Kitty Bracho, que no sé quién sea. También guapísimo el pinche Luis Miguel y Verónica Castro. Y Ricky. El Ricky Martin de Melena. No me acordaba que anduvo con Rebeca de Alba, ¿eh? Sí, anduvo. No, tal vez, tal vez, tal vez, este, le gustaba, ¿no? Sí, ella habló de que era un amor muy bonito. Mira, Luis Miguel, el gran Aries, casi 4'20, el cumpleaños es el 19 de abril del 70, entonces siempre es fácil calcular la edad de Luis Miguel. Sí. Por ejemplo, este año entra un número chistoso en la cultura mexicana, que son, ¿qué? Serían 51 años. 51. A partir de que 41, perdón. No, ya, ya trae sus añitos. Está joven, Luis Miguel, todavía. Sí, está joven, está joven. Por acá tenemos también a Christian Bach. Que en paz descansa. Que en paz descansa, que era Tauro, como tú, Asher. Oye, ella, si era dueña de Intercerámico, ¿no? ¿O solo era socia, güey? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque dice el toro. O sea, Tauro, el toro. El toro. El carnero. Los Tauros somos muy, este, nos pueden, nos pueden llegar a describir como aburridos porque somos muy fieles, muy estables. Entonces, mira, se te conoce como el realizador de todos los proyectos, el más tenaz y paciente, el zodiaco, el terco y testable. Aldebarán de Tauro. ¿Quién sabe si me describa esas cosas? Personajes de tu signo. Aldebarán. Fred Astaire, Gary Cooper. Aldebarán. Aldebarán, Aldebarán. Aldebarán. Fíjate que Aldebarán siempre... María Sorte, Mariana Leibig también. ¿Tú sabías que Aldebarán no es brasileño? No, güey, sí, es brasileño. Siempre me pareció asqueroso que Aldebarán me representara en mi signo. Porque dije, qué puteado, o sea, antes de él, Aries, está chido. Aries está perro. Pero fíjate, comparte signo con la reina Isabel de Inglaterra. A la reina de Inglaterra. Es más asco todavía. Yo soy seguidito, yo soy Géminis. Géminis. Oye, Aries, pues Luis mío hasta le puso nombre a su álbum. Aries. El mejor disco producido por Paul McKinnon. Bueno, también nos desea nuestro buen amigo Legorreta que el primer romance de Luis Miguel cumple ya, ¿qué? 40 años. 40 años ya. La vida. No, es del 91. 30. 30 años ya. 30 años ya. Pero Aries sostenemos que tal vez es el mejor álbum, ¿no? Sí, por mucho. Y pues a ver qué tocan los demás, este... Mira, acá a Aries se le conoce como el iniciador, el pionero, el guía, el encargado de señalar las rutas y caminos que seguirán los demás. Saludos a mi carnal Chorla. Es Aries. Es Aries. Ortiz de Pinedo, Emanuel y Álvarez Félix. Jorge Ortiz de Pinedo. Se ve que quien hizo este artículo sí se sabía porque... Sí entró a la Wikipedia de hace tiempo. Los gemelos. Los gemelos suena a lesión de fútbol. Oye, Manolito, tú que eres Géminis, ¿cuál es la cualidad de los Géminis? Los caras. ¿Cuál es la cualidad? Bipolar. No, verle lo positivo a la ansiedad. Mira, acá tenemos una Paula Rubio que dice... Se te conoce como el inestable y nervioso, el parlanchín simpático y armonioso que se ve bien con todo, simboliza a los jóvenes. Eres de alma joven. Oye, mi pareja es cáncer, Manolo. Mi pareja es cáncer. Cáncer. Acá, fíjate, el cangrejo. ¿Cuál es la peculiaridad de los cáncer, güey? Dice, se te conoce como el impulsivo cambiante, quisquilloso y más caprichudo del zodiaco. También como el más protector, generoso y manipulador. No suena bien. No, se fue con todo. No, pues todos tenemos, o sea, te fijas así como es protector y generoso, también es manipulador. Pero creo que todos los signos tienen así. Todos son iguales, ¿no? La parte sí. Ajá. El otro día vi un tweet que dije, no mames, nomás de todo. Quieren culpar a Géminis, Scorpio, no mames. Pues es que la dibujo es cabrón. ¿Se llama cáncer, cara de muerte o qué? Máscara de la muerte. Máscara de la muerte. Es un máscuro. Máscara de niño, verga de señor. Mira, Leti, cabrón. Leti. ¿Te acuerdas de Leti Calderón en novelas? En Esmeralda, era ciega. Y le ponen una banda al principio, tipo... Esmeralda, mi amor. Ella, por ejemplo, es... Leo, ¿no? No, ella es cáncer. El que hubo con ese spray, ¿eh? El que hubo con ese litro ya. Y Leo ya es acá Elena Rojo. El león. Elena Rojo, muy guapa esa. Ella todavía vive, ¿no? Sí. Sí, todavía vive. Toma dos, Nel. Por ahí, un saludo a los Leo que siempre se aman a sí mismos, ¿no? O sea, Leo... Siempre presumen que no se les cae el cabello. Se supone que Leo solo piensan en ellos, ¿no? Pero digo, también no crean estas mamadas el horóscopo. El horóscopo, háganle el caso que le hacen a la caja de un cereal. Mira, se te conoce como el de inteligencia brillante, el mejor dotado del zodiaco, el deporte impresionante, el generoso y magnánimo. Pero también el rencoroso y cruel. Ah, pues todos son culeros. Seguramente cruel la débil era Leo. El cáncer. Virgo. Ah, mira, Luis. Virgo. Virgo. Que guapa estaba Lucerita antes de ser asesina de animales, güey. ¡Qué vergo! ¡La Virgen! Se te conoce como el perfeccionista, el que todo analiza y sopesa, el que cree que todo lo sabe. Ahí también dice que en algún momento de tu vida vas a tener que cantar el 999. Claro. O sea, si algún día quieres pesar, pídele un virgo que te sopese, pero los huevos. Se te conoce como aquella que tiene guaruras que amenaza a la prensa con una pistola. Ah, Lucero, Gaza, León. La que se toma selfies con sangre de animal. Mira, Libra, la balanza. Ah, balanza. Yo soy la bala. Tú eres Libra. Mira, tú a los Libra se les usa como persona serena, equilibrada y de magnífico humor. Aunque, de repente, te vuelves osco y retraída. En esta época, el sol cambia del hemisferio norte al sur y de ahí el porqué los cambios de carácter. Nomás le latía a Libra porque traía un chingo de piezas en el mono. No mames, soy como Vero Castro, güey. Eres castrista. Soy castrista. Vero Castro también algo que debemos de reconocer es lo chistosa que es, güey. Es genuinamente chistosa. Súper buena onda se ve la señora Castro. Luego el escorpión, Juan Ferrara. Oh, pendejo. Con toda la definición. Se ve que fumaba muchísimo. Dice, si tienes muchas ojeras, eres escorpión. Eres Ferrara. Si te puedes peinar en seco, eres escorpión. Mi papá así se peina en seco. Relamido en seco. Admiro muchísimo al relamido en seco. Se te conoce como el guardián de los secretos, el sarcástico y envidioso. El que hiere con brusquedad porque es egoísta y no se interesa de nadie más. No dijo nada bueno. No dijo nada bueno. No dijo nada bueno. No dijo nada bueno. Oigan, también está en 4K el video. Precisamente por si alguien quiere pausar para leer la revista, pues pueden hacerlo. Mira, Sagitario. Mi hermano y mi madre son Sagitario. Y se te conoce con el más inquieto del Zodíaco. Inteligente, coqueto, de fuertes instintos, precipitado, foboso, lleno de grandes ideales, justo, compasivo y locuazos. ¡Locuazos! ¡Locuazos! Mira, González que también en paz es... El arquero. El arquero de Cristo. O sea, Adolfo Ríos era Sagitario porque era arquero, ¿no? De Cristo. Capricornio, la cabra. Sí parece cabra Ricky Martin. De Goat. Yo tuve un tiempo, pues ahí, vínculo con Capricornio por Shura, que en una navidad me llegó el caballero. Yo creo que fue el único que hallaron mis jefes, pero siempre me latió Excalibur. El responsable, tenaz, ambicioso, trabajador, exigente. Amas la paz y la soledad, pero tienes un humor excelente. Ricky Martin. Rick Martin. Es esa descripción. Fíjate que mi sobrina es Capricornio, ¿eh? Entonces, ay, pues cuántos son. Acuario se me hace bien verga. El aguador, mira, como la peli de Sandler. Ese es el Acuario. ¿Tú conoces a alguien, Acuario? Acuario es 21 de enero a 20 de febrero. ¿Cuándo cogieron los Acuarios? ¿Los papás del Acuario? Marzo, abril, por ahí. Eh, no, pues papás cogiendo en marzo. No se salió en marzo, el señor. Pisis. Luego, tenemos a Vivi Gaitán, Viviana Gaitán. Vivo Gaito. Pues mira, del 71 es casi. Bueno, súper contemporánea Luis Miguel. Los peces. Pues no estuvieron juntos. Ah, no, Vivi Gaitán es este Garibaldi, ¿verdad? Se te conoce por tus buenas acciones, espíritu elevado, deseos de mejorar el mundo porque siempre tiendes la mano al caído por tu mente abierta, tu carácter alegre y humor festivo. Pero aguas, mano, no, no, porque el planeta es urano. Ay, güey, no le echen culpas. Y el Pisis. Mira a Héctor Bonilla, el primer Héctor no gordo. Ahí dice que si siempre has sido niño viejo, eres Pisis. Y siempre te has visto viejo. Primer y único Héctor no gordo, güey. Si siempre te has visto viejo, eres Pisis. Pisis. Mira, nomás dice vida sexual, plena y amor. Mucho amor. Sí, se ve que los Pisis cogen muchísimo. Se ve, se ve. Y justo termina en Pisis con temas de sexualidad y te anuncia nueva Forever Plus. ¿Qué es eso? Ah, Forever. Con Michael Scott. Ahí está Michael Scott, ¿cómo no? Sí se parece. Sí se parece Scott. Siempre ve ella, grandes, grandes logos, calidad Canon. Creo que de aquí parte la colación con McDonald's de Canon. No es de Mac. Mac, ah, no. ¿Qué es eso? Ah, es Carmelita. Entramos a la ronda por los foros de las mejores secciones que tenía TV y novelas que siempre eran, pues, como los breaks que se daban los actores o actrices durante las grabaciones. Aquí podemos ver a Paco Stanley al baitero presumiendo la papada y la grana. Y la corbata también. No, yo creo que en esa bolsa de sacos sí tenía una mula para vender. Está Carmelita ahí con un tamalito. ¿Qué está con una Carmelita ahí? Carmela, este, no sé, ¿quieres a Peniche o quieres a Carmela? Ninguno. ¿A qué? ¿De qué quieres hablar? Están echando ahí como el taco de canasta. Mira, aquí está Peniche. Como que se arma una pedita ahí, ¿no? En el set. Uh, Alberto Mayagoyte y sus negocios, ¿eh? Ahí pegado al teléfono. Y bueno, mucho anuncio, ¿no? En este caso, Nivea. Que lo veamos. Importada de Europa. Siempre insistiendo, ¿no? No, Nivea en los noventas era todo, ¿no? El club Nivea. Ay, perra. Pendejos, güey. Tienen papel, tienen papel ahí cercano. Para mí no es... Kleenex. Yo tengo algo con lo que no te vas a limpiar. A ver. Pero te va a gustar. A ver, a ver. Sorpresa, muchachas, muchachos. Ah, la ver. El vino y el pan, claro. Una playera inspirada en estos, ya te digo, random de TV novelas. Que es, pues, con el gran legado, con el gran lema del canal Fun All Out en aplicación. No, es Fun y Ayo, güey. TV novelas Fun y Ayo, güey. No, Manolo. Sin duda, la mejor playera que hemos hecho, güey. Posiblemente es la mejor, ¿eh? Sí, güey. Playeras de culto. ¿Ya están disponibles o tal vez ya se acabaron? Tal vez ya se acabaron cuando estén viendo esto, pero de todos modos vayan a Mercado Libre, visiten la Brother Shop y en una de esas todavía hay algunas. Oye, Manolo, si se agota así rapidísimo, ¿no haces tiraje? Sí, 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 si vemos que después, o sea, después de vivir el fin de semana anterior al que estén viendo este ya te digo, random, pues tendremos la amabilidad de hacer más. Yo creo que mucha raza va a irse por, sin albur, la blanca, ¿eh? Digo, la negra a mí se me hace hermosa. Está muy bonita, la neta, las dos están súper chidas. Sí, a ver, la blanca de nuevo, Manolo. No, 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 no. No, es que me siento de baño, si se ve de baño, si se ve de baño. Ya saben, disponible es en la Brother Shop. Espero siga disponible y si no, pues manden foto cuando les llegue. Oye, Luismo, cabrón. ¿Te acuerdas cuando sacó este calendario? Sí exitó, ¿no? Sí prendió. Está a la venta desde el principio de noviembre y es una pieza de colección para todas las admiradoras del rubio cantante. Pues son 13 fotos. Unos castañón, ¿no? Unos castañón. Son 13 fotos de Lujan donde él luce guapísimo. Yo diría que es como un tono tipo garras de Val Kilmer. Es como la Tess. Me agarra. El pájaro. Mira, esto ya sí se viste, ¿no? En 2021 este es el pedo. Sí. Chacazo con jeans, ¿no? Es luxazo, ¿eh? Está padre, está padre. Acá zapatos. Corto circuintiado. Los zapatos, Andrea, yo creo que existen desde la prehistoria. ¿Sabías que Andrea es por Pirlo? Ah, Andrea. Por el jugador. Son de la familia Pirlo, la marca. ¿Neta? ¿Me estás mamando? No, sí. Me estás mamando, Manolo, ¿eh? Aguas con el dato. Qué culer es. Culerísimo. Qué bárbaro. Yo pensé que eran por Andrea Legarreta. Puede ser. Se ve que es de feria la Legarreta. Puede ser. Legarro. Luego entramos aquí ya. Tecnobillas y Pantimedias Spanel. Buscan las piernas más bonitas de la TV. De Lucero firme a la cabeza de la votación. Chupan. Chupan. Como que ya sexualizando mucho aquí. Sí, ¿no? A ver quién está Lucero, Chantala Brere y Tatiana. Ah, es que Tatiana creo que ahí no se convertía. Ay, ¿quieres? Te platico cómo quedaron las votaciones. A ver, pues. Mira, primer lugar. Lucero segundo y Taty Cantoral. Tercer lugar, Thalía. Cuarto, Laura Flores. Seguido por Angélica Rivera, Vivi Gaitán y Paulina Rubio. ¿La primera dama? La primera dama. Ah, cabrón. Angélica Rivera quedó en quinto lugar. ¿Quiénes están en puesto de descenso? Laura León, Alejandra Ábalos y Erika Buenfil en décimo lugar. ¿Cómo tienen descenso? Ya como si fuera Liga MX. No, en descenso están. No, pues machistas. No, pues puro... O sea, no son objetos nomás. Chantay, está ahí Chantay Andere. Chantay y Tatiana. Y Tatiana. Un saludo a ellos. Que Tatiana antes de hacer contenido... Mira, puedes mandar tú llenabas con puño y letra, recortabas y vía correo hacia llegar tu votación. Oye, pero esto están metiendo ahí, pues votación. Están metiendo opiniones. ¿No tienes una pluma para llenar acá nuestra votación? Ahorita la llenamos con una... Va a poner las mejores piernas, las de Manuel Tenedor. Vicky Farm. Los muslos más peludos de la farándula, Manuel Tenedor. Vicky Farm, grandes fotos estas. Está bonita, está bonita. O no, la voy a los comerciales y te sentías menos jodido. Y llegamos por fin, muchachos. Ahí está, hijo de la chingada, nomás diciendo Peniche. Por fin llegamos, nada más y nada menos que con Arturo Peniche, que me gusta esta aplicación. Pues que era, tatuátela, tatuátela. Oye, ¿qué eran esos suéteres, güey? Estos que mezclaban como dos tipos de piel más tejido. Se veían carísimos, se veían carísimos. Dicen que Peniche era muy pendejo a la hora de los llamados porque se equivocaba un putero. Más bien era lo guapo, lo que buscaban. Peniche lo que tenía es que se veía como un señor ya maduro siendo joven. Pero serio, ¿no? Dice, a pesar de estar felizmente casado con Arturo Peniche, es un coqueto de primera línea. Y si no lo creen, vean la gráfica. No, pues eso no es un buen comentario. Oye, este no es una cualidad. En la vida real, Arturo no se dejaría manipular por su madre. Ah, es que en la novela era como agachón. En Mara Mercedes era súper... Mara Merso. Mara Merso. Era súper alicaído con su mamá, que era Laura Zapata. ¿Tienes tos? Oye, ¿no sabes si su mamá daba recetas, Manolo? Para toda la tos. Qué buen logo de toa, ¿eh? En una de esas, este, ten ahí, bro de toa. Bro de toa. Para toda la tos. Para toda la tos. Dormimundo ahí, el furor del reposé, ¿no? En las novenidas. Hubo una época en mi familia donde ya no había sillón grande. Unos reposé. Tres reposé. En 19 ese valió verga un dormimundo, güey. Sí. Ahí el de Super Mi Casa, güey. Muy inspirado en Universal, el logo, ¿no? Es que es lo peor que yo me metía a ver colchones ahí, güey. Ah, pendejos, Montano. Ah, Ricardo, mano. Rico monto. ¿Qué harías con esa pinche camisa, Manolo? Fuera de pedo, güey. Mira, este es el saco que necesito para ya poder dar información deportiva. Saco mostaza, saco mostazo. El mostazo. Oye, pero el montañero. No, ve qué buenas poses. Ve nomás, maravilloso ese montañero. Pero desnudo. ¿Cómo se llaman estos tipos de, este tipo de zapato? Vans. Puteados. No, esos que, que... Te chacón. ...gruesan la pantorrilla como tres veces cuando te los ponen, ¿no? Sí, Manolo. Depende del pie. Ahí sí saben cómo se llama este tipo de, de, de zapatilla. Y ahí pongan en los comentarios. Graciela Mori, no sé si es algo de Bárbara. ¿Vive dónde, dice? ¿Vive en una qué? Pues acá andaba en Caracas. Dice, pero cuando llega a Caracas lo espera su esposa Marlene. ¿Es venezolano? Es venezolano. Sí. ¿Te acuerdas qué? Y llevarte a conocer Caracas. Ajá, cierto. Rico Monto. Gran, gran voz, Rico Monto. Dico es Dico Mía. Está, ya nomás eso. Mira, una sala dos mil cuatrocientos, dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil costados. No había nuevo peso. ¿Sabes quién debía de...? Un nuevo peso, acá está. Yo creo que... Dos mil cuatrocientos noventa y nueve. Las galletas marías las debería promocionar Alma, ¿no? Que también las alma marías sería una gran... Y las almas... Una gran collab. Collab. Mira ya, United Colors of Benetton. No mames, los mexicanos conocieron a los morenos con United Colors of Benetton. Mira, ¿sabes que tienen las uñas blancas? Pues sí, son humanos también. Pero Benetton siempre... Copetona. Con su publicidad ahí... No, y también Benetton, o sea, estabas comercializando temas, pues, fuertes. Fuertes, tal vez no te... no era conveniente involucrarse. Embarazada, yo... ¿Cómo creen? Yo no tendría un hijo fuera del matrimonio. Pues eso habla terrible de ti, güey. Que ella, fíjate, dato curioso, ex esposa del abogado de Peña que actualmente está siendo procesado. ¿Y? ¿Ah, sí? Ex esposa. Por Andorra. Sí, no sabía, fíjate. Estás embarazada, quieres saberlo ya. Y fíjate qué cabrón, ¿no? Porque es después del artículo este del embarazo. O sea, tal vez vendían todo, güey. No, y le veo aparte, dice embarazada, seguidísimo. Aquí, aquí, otra vez embarazo. No, pues, yo creo que esas eran pautas, fíjate. Ah, mira, y estos en condón, ¿no? No, son dips. Dips del embarazo. Dips del embarazo. Dips de sabros. Ah, ya. Qué buen arte, ¿eh? Sí, está chido. Ay, claramente hecho a mano. Aquí está Adro. Está Adro. Fíjate que de niño yo estaba tan pendejo que el dip me parecía impensable, ¿no? Dentro de mi presupuesto. Pues, es que era caro. Sí, era. ¿Por qué no existe dip aquí? Claro, o sea. De tostitos. Ah, no, pero, o sea, dip, así de este, deep, deep de esta marca, ¿no? No, pues es, o sea, tostitos, es sabritas, entonces es lo mismo. Ah, bueno, sí. O sea, más bien solo se cambió el... Es maculaico. Ellaculai. Ella, ella. Ellaculai. Constelación Juvenil en calle 4 de Los Ángeles. ¿Y a mí qué, no? Ah, ¿y eso qué? Bueno, acá está la gente normal. Está este Rodkin que fue parte de ahí de... ¿No es político ya? Fíjate que él no, pero se hizo como de constructoras. Era la gente normal de... Hablando de extranjeros, güey. Órale. Están en Disney, de hecho. ¿Eso no es Graciela Mauri? ¡Ah, qué verga! Acá están Ivonne y Beth Duce. Ivonne y Beth Duce, sí. Con las gorras. Fotos cortesía de en exclusiva. Dice, no para faltar la foto del recuerdo. Todos los cantantes y todos pasan felices con el mundialmente famoso Mickey Mouse. ¡Qué verga! Que han de haber ido, ¿no? Se lo han de haber pasado chingón. ¡Easy! Ah, mira, son lavadoras, ¿no? Estas son lavadoras. Acá, Gamesa. ¡Gama! Con tu bootleg de Oreo, ¿eh? Galleta de sándwich de chocolate con relleno sabor vainilla. ¡Ah, es Oreo! Es Oreo. Luego tienes galleta de canela con pasas. Esta estaba chida. Está bonita. Esta sándwich sabor maple. Está bien verga, sí me acuerdo. Y galleta centros de fruta. Que era mucho mejor la tartatina. La tartatina es muy buena. Muy buena. Laura Zapata. Ya llegamos a la madre de Peniche en María Mercedes. Que muy activa, ¿no? Muy activa ahí en la posición. En opinar. Pero ella sí es familia de Thalía, ¿no? Es su hermana. Es hermana de Thalía. Malvina es un reto para ella. Ella fue la que estuvo secuestrada, Laura Zapata. Sí, güey. Sí, junto con la otra hermana. Dicen que no era verdad. ¿A poco? Dicen que todo era planeado. No creo. Esa debe ser mala publicidad. Bueno, quién sabe. No, pues Thalía está medio alejada, ¿eh? Un poquito. ¿Ah, sí? Solo se llevaba con Camila Sodi. Uf. Clean bebé, pendejo. No, el almarino. No, de niño. Pensar en tener un multipack. Eras millonario, güey. Qué bonito ganso. Un gancito, un chocorrol, un pingüino. Esa es el, yo creo que es la cúspide del arte de marino, ¿eh? Este. La fuente de pingüinos, pendejo, güey. Me la tatuó esta, güey. Sin pedos, güey. Era chocorrol, eran como dos rockeros. Es que es de rock and roll. Ah, porque la banda no sabe. Es que los chocoroles te ponían bien flácida la piel, güey. Nutrida balacera de utilería sacudió al DF. ¿What? Ah, grabaron una escena de balazos. Sucedieron las secretas intenciones, sí. Ya se gatela ahí, güey. Mira, cómo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El COVID? Chamarrón. ¿Te le viste? Que a veces me dicen, güey, ya viste. La neta, sí, están chidas, pero... Pero no te la pones, güey. No, Manolo, ahora te comprometes. Acá, grandes comerciales, ¿no? Estos shootings que hacían Escafé. Sí, ¿no? Y se ve... O sea, en Escafé clásico yo sí le entré machín de morro, güey. Tolca, Tolca. ¿Y cómo, o sea, cómo hacen llegar estos artes para las revistas? ¿Ve a correo? O sea, correo, ¿no? Llegaban impresas estas cosas. No, yo creo que era... Yo creo que era la fotografía, güey. Yo creo que les daban el negativo. Eh, puede ser. O sea, un güey transfer análogo. No, pero yo creo que sí tenían que ir y darle el negativo. Mira a Bimbu. Línea 93, Bimbuñuelos. Uf, qué perro está el osito. Ay, qué básica la publicidad. Qué chida está. Antes todo te lo resolvían en una composición que hacían, pues, recortando a mano, Manolo. Casi todos eran fotografías con encima un papel o algo. Entonces, no era tan complejo como el... Digo, para el 93 yo creo que ya hasta había todas estas composiciones del diseño editorial eran a través de software. Mira, Enro Rocha, que ahora ya es grande escala. Enro Rocha. Enro Rocha. Ahorita ya es muy cano. Aquí te está presumiendo su casa. Se ve que cogió muchísimo Enro. No, está esta silla. Se ve que encuerado ahí se sentó varias veces. No. Esta por ahí creo que era, no sé si en... ¿Cómo se llaman estos lugares? Fresas de acá de Pordefe. Malinalco y esos. Este, Pedregal. No, es como Casa de Campo creo esto. Yo creo que muchas veces, fuera de pedo, las sutis... Mira, en el cine encarnó la vida del padre chino, el de los vinos. ¿Eh? Órale. El del C vino. Uf, mira, Jale Cook. ¡Badura! Te lo presto, oye, espérame, güey. ¿Quieres saber mi secreto? Te lo presto. Está bonita esa caricatura. Eso es un albú. Acá es bien pensada. ¿Como billares? Eso es un lavador. Ah, son electrodomésticos. Seguro era de esto. De Piénsalo y M. Piénsalo y M. Y aquí llegamos. La billetera, María Mercedes se casó con el junior Jorge Luis. Se llamaba Jorge Luis Peniche, ¿no? Jorge Luis. Mira, acá está Disney Maricarmen, amigo Jorge Luis Malvina, comentan el éxito que no ha obtenido que no se quede su carrera. Órale. Era viuda, acuérdate que María Mercedes era viuda de Changuerotti, que muere como al inicio de la novela. Y Changuerotti tuvo un buen arco, ¿eh? Al principio. María bonita, María. Mira, Anaí. Ya empezó a blanco y negro chingada. Anaí, mira que ahora regresó con RBD. Ah, regresó con RBD y pues ya también ahí casada con un ex gobernador de Chiapas. Felipe Colombo, no sé qué es. Felipe Colombo. Sí. Según yo, sí. Por acá... Esa papada. Esta es la mamá de Gal García, ella es su madre. Patricia Bernal. Mira, ahorita muñó chachita, ya ella ya falleció chachita. Ya murió chacha. Pero si hizo unos contenidos sci-fi bien cabrón. El concepto de chacha, ¿será por chachita? No sé. No, es que... O más bien chachita es consecuencia ya de este... Creo que es consecuencia. Si la chesmude, chachita, ¿cómo se dice? Casita. Casita. Se va a palo de casita. Baje nueve kilos en veinticinco días. No, pues falta... ¿Te acuerdas de este billete de cien mil? Era hoy, se sentía uno millonario. ¿No era el de Carranza? Sí. Carro. Los ricos también lloran, pero menos. No, pues claro. O sea... Ok. Oye, pues lloras tantito más. Sí, pero qué chingones están estos artículos. Selena Rojo gusta como villana y le preguntaban a banda. Pero aparte, ¿por qué les tomaban fotos que ni alcanzaban a posar bien? Y bien brillosos. Y todas pelo corto, pues qué onda. Y seco, peinado en seco. Bien, o sea, pelo corto, 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 corto. Todo corto. Sí, en el noventa y tres creo que estaba muy común el corte de ahí, este... Pantimedias, Aragonesa de México. Pongas, pantimedias. Pues sí, era el target. Gana mucho dinero, venda casetes. Yo me acuerdo que era un desvergue eso de las pantimedias porque me acuerdo que cualquier pendejada las rompía, ¿no? Mira, chismes. Mira, este fue el que le hizo del contador de Wicho Domínguez que lo defrauda. ¿Quién es? Ricardo Silva. Eran los Yonics, pendejo. Yonics, Cruz Lizárraga y su banda El Recodo, que por cierto patrocinan al equipo de fútbol de Mazatlán. Pero ya, ¿cuál de todos los recodos? Pues algún Lizárraga, hay una variante. Sí, porque se pelearon, se pelearon. Mira, homenaje a Juan Mendoza, el Tariacuri. ¿No se llamaba C? C. Mendoza. No, José Mendoza. Juan José Mendoza. Fernando Allende, Imparable y Disco de Oro para Gloria Trevi. Chismes de la Agenda de Jesús Gallegos, que era el director editorial. Van a William. Van a William, por acá está Billy Ray Cyrus. ¡Te apoyamos, Cyrus! Torpesh. Mira acá, está Michael Jackson y le regaló su libro a Xuxa. Xuxa. Lionel Richie, Carlos Santana y su milagro. El mago Cris. Marcos de Hoas. El mago Cris. Fíjate, Jesús Gallegos como que tenía mucha nota internacional. Sí, Chucha Gallegos. Se ve que iba seguido a Los Ángeles, lo mejor de Biso Ferro. No, oye, ahorita mejor no hablamos de Biso. Sí, no. Lucha Villa, ¿sí se puede hablar? Sí. Ella, para que veas, Lucha Villa sí la conoció mi abuelo. Fueron como medio compas. No, ay, qué grandes rolas. A mí me dio hace un tiempo por escuchar a Lucha Villa como sus grandes éxitos. Los cantabas pelas. Luz Villa, Luz Villa. Acá seguimos, no importa cuándo leas esto. Esa foto sale siempre, ¿no? Siempre. Angélica María César Costa y Alberto Vázquez conquistan a las nuevas generaciones. No, pues siempre, ¿no? Se ve que Angélica María sí tenía como una presencia muy perra ahí. Ella era televisa. O sea, es que como que Angélica María siempre la han pintado como estas. La novia de México. Como estas, pero como muy propia y como muy recatada y todo, pero se ve que con ellos dos traía buen desmadre, güey. No, y cuánta lana hicieron de conciertos de la despedida. No, pues ya, ahí este César Costa. César M. Costa, güey. Aquí no trae suéter, por suerte César Costa. No trae suéter. ¿Tú no sabes si César era Manuel, Manolo? No sé, no sé si era César Manuel Costa, pero capaz que sí. Mira, bikini. Nuevo bikini, 10. ¿Nota la diferencia de lucir más tu ropa, arre? No, pues ya, sacando nada. Silvia Pasquel cumple 25 años. Silvia Pasquel siempre me cayó bien, güey. Se ve buena onda, Pasquel. Se parece a la madrastra de Cenicienta. ¿Qué moda? Cenicienta. Pero siempre se me hizo que ha de haber sido un desvergue, ¿no? Así de en pedas. Yo creo que sí que la pasaba bien verga con Pasquel, güey. Silvia Pasco. Silvia Pasco. A Pasco. Hay grandes fotos. Que seguramente Pasquel las proporcionaba. Pues era la familia Pinal, ¿no? Acá está Silvia. Esa hermana de Alejandra Guzmán. Fanny Salas, Silvia Pasquel y esta, si no mal, es Michelle Salas, ¿no? No, y en estas pedas yo creo que llegaba Luis Miguel, güey. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en esas pedas sí estaba... Adelgace y ponen la imagen de un gordaxo, ¿no, mami? Yo perdí peso. Fíjate, y que estuviera targeteada a hombres estaba raro, ¿no? Pero... Pues es que en peluquería había. Sí. Sí. Exacto. Al fin me di cuenta de todo lo que soy capaz de hacer. Y ponen un brother ahí con un diploma que ni se lee de qué es el diploma. Se graduó. Es muchísimo texto, güey. Es muchísimo texto. No, ya, este... ¿Cuántos? Besos spreads, güey. Yo creo que... Yo creo que esto se me hace una sección que se llama Boutique TV y novelas a nomás. Yo creo que la playera es la segunda de Fon y Aya, güey, tiene que decir Boutique. Boutique, Fon y Alaw, güey. Fon y Aya, güey. Aparte está bien vulgarzote, güey. Haga lo que... Haga que los hombres la adoren. No habrá hombre que se le resista. Vibra con el placer. A la verga, es orgánico, ¿no? El plan toronja. El plan toronja, pues es que es para la piel de toronja. Con Lobsent, usted podrá conquistar al hombre de su sueño. Haciendo lo suyo. Pues agarrando del pene. Está bien fácil que se venga un vato, güey. Mira, Christian. Oye, pues no, ahí respeto. Ah, respeto, Christian Bach. Lo último que recuerdo de ella es La Chacala, que era como una telenovela horror, ¿no? Pues yo me acuerdo que en el intro se escuchaban como jaguares. Que era como poseído un tema ahí. Aquí está con Humberto Zurita. Oye, ¿y Zurita también ya bailó? No, creo que él todavía está vivo. Todavía vive. Ellos, pues padres de Juanpa Zurita y de... Ah, tienen otro hijo que también fue actor, ¿no? Ah, Coco. Santiago Zurita. O sea, Zurita es hijo de Bach. Según yo, Juanpa Zurita es hijo de ellos, creo. Ya. No. ¿No? ¿No? No, Manuel. Y se tienen dos hijos, Sebastián Zurita y Emiliano. Ah, no, perdón. Entonces, no, Juanpa Zurita no es nada. A mí nunca nos crean en random, ¿eh? O sea, de una vez... ¡Bajé dos tallas en dos días! No es cierto. No es cierto. Bueno, sí puedes, pero... Pues con faja, ¿o qué? No, pues yo creo que sí sudándolo, ¿no? Mira, Alfonso Arau. Ajá. Quieren repetir el éxito de Comagua para Chocolate, pues no, como que no lo repetirían. Fíjate, para ese momento ya estaban haciendo Agua Chocolo, yo creo que sí estaba... No, ya la habían hecho. Ajá. O sea, pues eso habla de lo avanzados que estaban algunos, ¿no? De parte del... O sea, porque una cosa eran las producciones de las telenovelas y otras haciendo pelis. Exacto. Ajá. Agua Chocolo. Este es el peinado, le costó más caro que el saco. Qué obvio. Qué obvio. Qué pasó. Ay, me costó más. Graffiti. ¿Cómo ves? Graffiti. Graffiti. Mira. Talía. Muy guapa Talía siempre. Siempre. María Merso. Ya te dije, yo no voy a descansar en esta vida hasta no ser compa de Talía. Mames, imagínate hacer esto con Talía. O sea, hacer esto con farándula debe ser lo más increíble. Mira, salsa inglesa, Maggie Hegel. Maggie Hegel es por allá. Yo espero todos los domingos para verla jugar. Salsa soya es por la soya de Japón, ¿no? Soya de Japón. Jugo por Maggie Hegel, la inglesa es por... Es de ingle, ¿no? Es salsa de ingle. Este es jugo, café jugo de... Es de inglesa porque si es de ingle. Es de ingle, pues, es inglesa. Oye, era... Ah, la verga, no, no. Ah, bueno. Oye, esta es historia ya, ¿eh? Ya es historia. ¿Quién está ahí en Splash Mountain? Chimmyri, güey. Y tú, y yo, que no, que Chimmy, güey. Tú eres el Chimmy, Chimmyri, güey. No, es que en el 92, Disney World tiene una nueva atracción, Splash Mountain, y las fotos son cortesía de Walt Disney World. Ah, entonces la pauta la pagaron. La pagó Disney, pero... O sea, como que no hay en particular como farándula, simplemente están informando de una nueva atracción. No, y de una nueva atracción en... O sea, ya tenía rato, y más bien la versión de Orlando es la que están promocionando. Con 47 grados de inclinación y alcanzando una velocidad de más de 60 kilómetros por hora, esta caída es una de las más vertiginosas de los parques Disney. Está padrísima esa caída. Los personajes de Canción del Sur, película filmada en 146, fueron recreados en la técnica de audio animatronics, en cuadros muy vistosos y de gran belleza. Pero la quitaron porque consideran que no está... O sea, ahorita la van a hacer con... ¿Cómo se llama esta princesa? Con Tiana. Tiana. La princesa y el sapo. Gran peli, pero también que quitaran Splash Mountain nada más por miedo a racismo, espérate, ¿no? Pues ahí es un tema del... Disney está muy enfocado a... De hecho, hay pelis que son de niños, o sea, que nosotros vimos de morros, que en Disney Plus ya no están en la sección de niños. Pero me encanta que Disney Plus por lo menos no la cancela, güey, porque no sé qué cancela. Solo da el warning al principio, güey. Y dice, este pedo, pues tal vez no representa las... No, y eso es normal porque, vaya, la moral de 2021, pues es distinta a la de 1950, ¿no? No es como que justificar que las ideas existan. Simplemente es ampliar el criterio y de entender por qué antes no estaba mal y ahora ya está mal. Pero tampoco puedes estar cancelando todo, ¿sabes? Y en Japón no va a pasar, güey. O sea, en Japón, como todo el área de Splash Mountain es un área, entonces no... No lo pueden... No lo van a cambiar. A menos de crear una súper renovación. Pues sí, pero van a ser de la rana, no mames. Hasta crees, güey. No creo. Hasta crees que los japoneses van a... Aquí tenemos Jeggans, cremas. Era la crema ahí, este... Y luego está colchones Atlas aquí con unos silloncitos y un Santa Claus. Santa Celos. Santa Celos. Uf, mística, pendejo. ¿Qué es eso? Sécate, esto es caneda. Sí, es caneda, ¿eh? Una bella motociclista que activa al público televidente. Acuérdense que era la villana de María Mercedes que quería con peniche. Está perrísima, era una moto rosa. No, pues toda la revista es María Mercedes, ¿no? Es María Marzo. No, y estuvo verga la rival. Ve, está perrísima, la neta, todo el outfit con la moto rosa está súper chingón. Saludos a los fans de Akira. Aquí está, grupo súper bella, la boutique del mayorista. Alta moda, bajo precio. Concierto. A ver, estaba en Pinoza de 61, Isasaga 52, Albino García 343 e Isasaga 135. Ya dejen de decir, Isasaga. Isasaga. Oh, ¿dónde quedó la bolita? Esa era una de rascarle, ¿no? De Lotería Nacional para la asistencia a Pupul. Era la Lotería Instantánea, ¿no? Sí. Con imaginación audaz. Creo que a mí sí me llegaron a comprar. ¿Dónde quedó la bolita? Sí me acuerdo de haber comprado. Botitas, culeras para niños. Pero resistentes. Sí me compran. Pero se veían bien pendejos los niños. Mira, Daniela Castro, ella anduvo un rato con Jorge Campos. En Vallarta, fíjate. Daniela Castro anduvo un rato con él. Tenía unos luxazos. Estas fotos ahí como chocando. Yes. O sea, ¿cómo crees que funcionaban estos artículos? O sea, ellos se tomaban las fotos y les pagaban por... Yo creo que sí. Y eso pagaba como su vacación, ¿no? O su salidita. Sí, pues imagínate. Es como de... Como si nosotros hubiéramos ido a Japón y le escribimos a Tainola. Oye, tengo 50 fotos de nuestro viaje a Japón. ¿Quieres hacer un artículo? Y supongo que toda la nómina de Televo tenía esa prestación. Los pendejos, los shadows. ¿Cómo era el tuyo, Manuel? Era cuatro puertas. Estos son dos. No, pero el de Manolo es más viejo. Era automático. Estos son más viejos que el de Manolo, ¿no? Estos deben de ser 92, 91. Sí, pero están muy cuadradores. Mejoral. Mejora su suerte. Estaba bien bonito el shadow y la neta salió bueno. Buen coche. ¿Realmente qué era mejoral? Ah, pues era una aspirina. Sí, pa' niño. Mejoralito. Mejoralito. Mira, por fin. Mentira. No me operé el busto. Siempre he sido así, pero ahora uso más escuelas. Bibi, hermana de Chacho Gaitán de Sentido Sopo. Y esposa. Pendejos. Y esposa de Eduardo Capetillo. De Eduardo Capetillo. Que recordarán el random pasado. Pues gran portada lo siendo una chamarra de tirita tamaulipeca. Con ese enamoró a Bibi. Tira tamaula. Cabrón, este es más ru... Eso es una foto... El mismo a Bibi Gaito. Sí. Órale. Acá pues más, ¿no? Hablándole más a tema de embarazos, pañales y todo este tema de maternidad. Ahora es High Seek. El panel de además alto rendimiento. Clean Bebé Plus. Y bueno, ¿qué opinan aquí ustedes de las parejas románticas de las tanolas del 92? Todas son buenas parejas. Oye, Gael García con Ludvica Paleta. ¿Quién andaba? The Grandpa and Me. The Grandpa and Me. Era una telenovela pa' morros donde ella era la niña rica y él era un pobre. No, el abuelo y yo era desgarrador. Desgarrador. No, no mames, güey. Pura tristeza. El señor que le hacía, ¡el abuelo! Pues sí se veía tristón. Era Gael García antes de muchas historias que había encontrado. Santa Marina, pendejos. Santa María, María Sorte con Adame. Este es... Zurita. Zurita con... ¿Cómo se llama? Gabriela Rivero. Ajá. Gaby Rivero, Valeria y Maximiliano, que es Ferrara con Leti Calderón. Y Bibi Gaitán y Capeto ahí se enamoran, ¿no? Es que ese Capetillo es perfecto. De ese copetazo de Capetillo. Luego acá está... Mira a Cristian Castro con Yolanda Andrade. Con Yolanda Andrade en Capricho. Y esta es Daniela Castro con Eduardo Palomo, también. Que en paz descanse. Ya fallecido. De una risa, ¿no? De una risotada. Se fue a la verga, no me mates, ¿eh, Manolo? No, no, no. Imagino viviría con eso. Y acá está Héctor Bonilla con Cristian Bach. Digo, si pasa entiendan que me fui feliz, ¿no? Era Palazuelos con... Era Cecilia Tijerina, ella, ¿no? Muchachitas. Y la sonrisa de... Muchachas. La guardia con Rebeca Jones. Que de edad, pues, coincidía o era más... No, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Es que la guardia siempre aparentó menos a la que realmente tenía. La guardia de fama de Doom. Sí, apareció ahí en Doom. Se lo come el gordazo, ese se lo echa. Hellcaps que sigue vigente con un tipo de caricatura, pues, muy ahí de revistas selecciones, ¿no? Este tipo de caricaturas. Sí, de la risa, el remedio infalible. Y por otro lado, pues, Pan Am, ya lo habíamos visto en ediciones anteriores de este, ya te digo, random, perísimo. Creo que yo tuve esos, los azules, esos perros. Están perros, ¿eh? Sí. Mira, un Rodrigo Vidal cualquiera ahí con Teni Pan Am. Rodro Vidal cualquiera. Un adro, un adro de los noventos. No, adro, yo todavía ni nacía en esta revista. ¿Qué, este es noventa y tres? No, así ya había nacido. Iban nacido, tenía un año, estaba chiquitín. ¿Adro qué, noventa y tres? Es Barcelona, es Barcelona. Es Barcelona, en Bardellón. Mira, Vero Castro nos habla de todo y que es de todo. Que es hablar de todo. Mira, me siento mal con Cristian. La fama, su familia, sus desilusiones y sus aneachelos como mujer y artista. Aneachelos. Pues ya ahorita retirada ya, ¿no? Ya está retirada la Castro. Ahí está, ¿quién es este? ¿Cómo se llamaba el gallo el que tiene este programa, Tierra? Una marrilla. ¡Gruesas al instante! ¿Gruesa qué? Mira, con doble exclamación hacia abajo. Está bien. Con que no fueran las de los pies. Atila, aquí le habíamos puesto a Atila Gruesas al instante. Atila, el jefe de León Pelleador Sin Ley, que, insisto, si no la han visto, en YouTube está con... Mira, Velasco. No. Y sef galardonó a Raúl Velasco porque le dijo a Atila que se veía muy... Galardon, no, galardonó a Raúl Velasco. No, más bien viejo pelado, güey. Viejo vacilón. Viejo pelado. Velasco se ve que, sí, puros abusos, güey. Sí, él es el verdadero viejo vacilón. Cada vez que escuchen que digamos vacilón, estamos pensando... Y lo tenían en un altar y era un abusivo, güey. Sí, era culero. Busaba mucho de suposición. Ay, zico. Zico es zico, Tom. Pues fíjate que... Pues a mí sí funcionó esta publicidad, ¿eh? Porque... No, seguimos... A la fecha, seguimos... Seguimos ese en específico. Seguimos, este, tranquilos. Tranquilos, gracias a zico. Gracias, zico. Zico es zico, Tom. Mi pito te manda saludos, zico. Gracias. El mejor condón. Está bien. Orquesta de la luz. Ah, pues ese... No tocaron los de Zelda, no valen. A ver. Oh, Gabilondo Soler. Que es tú un tipo y saca a Simov. Es a Simov. Gabilondo era bien a Simov. Gabilo Solo. Gabilo Solo, señores. Es el de Jedi. Mántala. Era descubrimiento sexual increíble. Asombrosa fragancia sexual que hace rendirse a las mujeres y a ellos también. No, pues no se trata de forzar a nadie, güey. Soltero, viudo o divorciado. Ya no estés más solo. O sola. Hazte una puñeta. Intégrate a punto de encuentro AC. Asociación civil. Donde todo mundo se masturba. No, es cierto. Pura pájara, ¿verdad? Mira otra vez el de las marcas. Insiste, no, boutique. Esta, aproximadamente, playera boutique. En brode. O sea, TV y no ve. O sea, Fon y a Yowet boutique. Boutique. Muy criticada, pero muy vista, María Mercedes. Pues, hasta la fecha, ¿no? Muy criticada, pero muy vista. Sí, no, pues, pura... Seguimos en boutique. No mames, qué cuadrado está ese brother ahí. Es Gail. Un cuerpo atlético con big power. Big power. ¿Cuánta lana se ha hecho con la palabra adelgace? No, pues adelgace, mi pito. Adelgace, el gimnasio ideal para su hogar. Servirá de buen portatoallas. ¿Qué? Oye, el horóscopo ya hubo antes. ¿Quién es este Bertinos Bornes? Súper de derecha, Bertinos Bornes. Instituto madre. Nunca me imaginé que podría estudiar en casa por poco dinero. Ah, mira, pues ya en 2021 ya estudian todos. No tú. Mira. U2. Contigo, sin ti. U2. We are without you. ¿Es la primera vez que vinieron? Yo creo que sí. No, la... Ah, no, no, mira que sí. No, sí fue la primera, pero no fue el del Madrito, el hijo de Cedillo todavía aquí. No, fue Pop Mart la primera vez que vinieron, ¿no? Porque con su Europa no vinieron. A ver, esto estamos hablando de que serían 1992. Digo, los fans de U2, que diario son calvos, tal vez nos puedan corregir, ¿no? Yo los fui a ver una vez, aquí en el Azteca, pero no acuerdo con qué disco ver. Ya venía bien viejo, bro. Dice, por primera vez en la historia musical de nuestro país, los jóvenes mexicanos vivieron furor y musicales. Ah, mira. La desaprendía. Bajo la lluvia, el sol y el frío de la madrugada, miles de jóvenes acudieron a formarse en largas filos para conseguir una ficha que les diera el acceso a comprar un boleto para su grupo preferido, sencillamente llamado U2. U2. Son primos de U, H, U. Esa es la banda alterna, bajo. U2. Dice, este, no sé. Hay pausas, hay pausas. Un chingo, un chingo de cosas, dice. Su primer concierto fue un fracaso. Es increíble, pero cierto. Recién que se unieron Paul Hewson, Bono, Larry Mullen y Dave Evans, The Edge. Bueno, acá dice que Dave Evans es The Edge. Es que The Edge siempre me ha causado, este, alegría, alegría. Y Adam Clayton. Su presencia en Dublín fueron un fracaso. Pues sí, cuando empiezan estas bandas, pues... O sea, puedes pisotar a YouTube por haberse metido en tu iPhone ni en tu iPod sin haberte pedido permiso, pero... Pero es buena banda. Tú tienes su ropa es lo máximo, güey. Sí, sí, sí. Tiene rolas perras, YouTube, la neta. YouTube es ese efecto maná. Viro, virao, virao, virao. Viro, virao, virao. Viro, virao, virao. Contigo, sin ti. No, o sea, es la misma sensación. No tienen rolas buenas, pero conforme con el tiempo los odiaste porque te saturaste de ellos, o el mundo te saturó de ellos... Acton Baby también está verguísima. Acton Baby está chido. Esto está verguísima. Verguísima, voy a hacer una, ya te digo, que sea así. Hip Hop me gusta mucho. La idea ya te digo, va a decir, digo. Hay una rola de YouTube que se llama Gloria que está chida. Luis. Luis. Manuel. Oh, no mames, puedo hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Las 15 triunfadoras. Muchachos, les vamos a informar cuál eran las canciones más triunfadoras según Vilo Arias, que dice América, Luis Miguel estaba en primer lugar. Que me encanta porque uno de mis hermanos, el mayor, una vez grabó un playback de esa canción. En la playa. En Tenacatita. En Tenacatita, sí. Gran footage. Mataría por ahí. Mataría por ese foot. Y luego en tercer lugar tienes... Porque llevas en la sangre. En tercer lugar de sangre talía gran rol, la de las más queridas de ya, tío, cuando todas le poníamos canciones al podcast. En cuarto lugar está Mío, de Paulina Rubio, la de Mío. Ese hombre es mío. Eso es con Alejandra Guzmán, la pelea, ¿no? Creo. Que no era con Talía. En la puerta del colegio donde yo te conocí. Mira lo que fue lo que soy de Alejandro Sánchez en el 8, como Peter Pan, Ave María, de Estefania y Salas. Ah, no es eso. No podrás de Cristian, Irresistible de Pablito Ruiz. Te topas por acá evidencias de Gabriel. En el 11 están bomberos de Daniela Romo, fíjate. 12, Susana de Rick Martin. 13, Piel a Piel de Timbiriche. No sé, güey. Susana a distancia. No, creo que se la ponían a mi tía, ¿no? No sé. No sé. No sé, Susana a distancia. Ahí les faltó el distancia ahí. Agua Nueva de Cristian. Y déjame ser para ti. Mira, Chantal Andere, te ha encantado. Ándale. No es Chantal, ¿eh? Pronósticos, ya aparecía por acá Café Tacba con María. Café Tacba. Es María quien pena en las calles. 40 y 20 de José José y Abrázame Fuerte de Lourdes Robles. Es debajo de un... Hit Parade de Grupos. Bueno, está por ahí Liberación. No, Grupo Liberación, Grandes Mulets. También está Viento y Sol, La Mafia, Solados del Amor. Solo ese dato. Solo los mulets. Solo ese dato. Grupo Liberación. Oye, nada, sacame. Y más calvicie. Más estafa. Oye. No, ya, que chingue en su madre. Agua Cruz. Su Cruz con el Agua Milagrosa de Lourdes. Lourdes. Mira, Olga Erovic. Saludos a Olguita. Saludos a Olga. Olga Erovic, por acá. Ojo, pero este niño tiene talento para las telenovelas. Es de origen griego. Mira, Gorgori dijo, escribió esta nota. Y se llama... Creo que es griego. Cristian Adrián... Piotida. Jesús Adrián Estrada se llama. Jesús Adrián Estrada, mira. Cristian Adrián Pirito. ¿Qué había? Adro sin gel. Pitiroidas. Era un pispireto que andaba bien borrasca. No, sabe. Que andaba bien puesto, Pepe. A ver, ¿qué le habrá pasado a Cristian Adrián Pitiroidas? Mira, un Ricky Martin con melena. No acudió a recibir su trofeo de vinolas en Puerto Rico. Y ni un mensaje envió. Ni le importaba. Pues también, no hay pedo. Pues a veces no se puede, güey. Oye, no, pues no hizo nada, Cristian Adrián Pitiro. ¿Sopa? ¿Crema? No existe, güey. Tanto jodosa sopita. No, no hay datos. No existe Adrián Pitiroidas. Pero búscalo en Facebook, capaz que ahí sí te puedes hacer su compa. El lugar me va a hacer su amigo. Mirale, Guzmán, ahí con su hija. ¿Cómo se llama esta Frida Sofía? Frida Sofía. ¿Ella de quién es hija? Creo que de un ex, un güey que fue cantante de apellido Moctezuma, pero no recuerdo bien. No mames. No mames. De esos sí tuve unos. No mames, qué bonitos hasta. Yo tuve unos. Y tenían, o sea, tenían licencia. Yo tuve estos. Están bien perros, estos están bien. Increíble. Junta a un chilo. Ahora los venden, pero pa' treintañero. Antes nomás pa' morro. ¿Qué opinas de la silla? Está verga. Te sientas como el chile. Bien asado. Es nomás este. ¡Bien asado! Disfruto. Gran logo del Monte Calidad. Seguimos por acá con Charlie Masó. Este es un ex Menudo, con M. Oye, que los Menudo le sacaron su documental y nosotros estamos felices. Que mira, las fotos son de Mariana Yazbeck. ¿Recuerdan a Mariana Yazbeck? De Juan Luis Miguel. O por las playeras. No era de... Entonces, Menudo no era con B chica, Manu. No, era con M. Mariana Yazbeck fue la exnovia de Luis Miguel ahí tomando estas fotos. Es un saludo. ¿Cómo que por las playeras? Por acá preguntan. Su niño empieza con molestar de gripe o resfriado. Dime ya. Jumex siempre increíble, ¿no? Muy bonito. Bien bonito, bien sudadita la lata. Qué perro, güey. ¿Sabes cómo hacen ese sudadito pa' foto, o no? ¿Cómo? Con glicerina. Y le echan así. Y ya se queda la gotita bien pegada. Esa lata estaba durisísima, ¿no? Sí, sí, sí. Que queda como un padrastro ahí para abrir. Sí. Pero muy bonito. Siempre está muy bonita la imagen de Jumex. Que un padrastro. Sí, no era como un padrastro. Sí, era como un... Arrancabas ahí una pestañita. Pero acá al final nos toparon a Mames, Alexis Ayala. Si hay escasez de galanes en la tele. O Saúl. Saúl Liso, necaxista. También a Chayanne. Mira, Luis de Llano antes de... Alfredo Adamos. Sí, Luis de Llano. Muy productor de los noventa, ¿no? O este... Ahí con barba, pelo casicano. Se veía que también medio abusivo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, este... Gran gala. Este de Allala. Siempre villano. Acá está Pedro Damián. Y Gelatina es Gloria. Gelatina Gloria. ¿No le decían al chico? Ahí a... A Damián. Y a más galanes ahí. Alberto Mayagoyta. Eduardo Capeto. Que se ve que sigue igual. Armando Araiza. El mano del negro Araiza. Orlando Carrió. Nos hizo también de derecho. Creo que él... No sé. ¿Cuántos de esos ya son políticos? Este es de Chevalier. Este es Chamarra Chevalier. Sí. Este es David Bowie. Ah, no es Rocio Campo, ¿ah? ¿Cómo que es David Bowie? Parecía Bowie. Parecía Bowie. Y al final te anuncian... Miel de abeja Carlota con hot cakes. No sé... Ah, trágetela en el... Por el culo, güey. Se ve bueno el hot cake. No, pero la miel de maple es de pendejos. Digo, la miel de abeja. Está bueno este lettering de Selma. Es una de brodes. Es una playera. Órale, órale. Brodes coordinados, Poli. Uy, no mames, brodes coordinados. ¿Qué le dijo Carlota? A Maximiliano. ¿A Maximiliano qué le dijo? Pues es que en día estaba Maximiliano sentado en una banqueta. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Escupiéndose la mano ya. No sé qué más. No sé qué más. No sé, no. En la contraportada, ¿qué tenemos? In. Ah, ilusión. Siempre ilusión en la contraportada de las TV y novelas de la época. No sé si actualmente siga. De hecho, no sé si actualmente sigue imprimiéndose TV y novelas. Sí, las dos. TV y novelas y TV y novelas. Ah, pues te denotas. Vende trillones. Es la que vende más que todas. Gran ya te digo random, la neta, un placer haber estado aquí con Peniche. Un placer estar aquí con Peniche. Recuerden que quizás, si van a la Brode Show, quizás todavía se encuentren con esta maravillosa playera de Fon y Aloys. No, la blanca sí se ve de papel higiénico. Inspirada en esto ya te digo random que tanto les han gustado y que evidentemente seguiremos haciendo con muchísimo gusto a hacer algo más que tengas que agregar. Hombre, tal vez un Fon y una Jowet, pero gracias a Tierrillo. Cuídense muchachos y se estremecieron. Fon Aloud. Bye. 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 ¡Gracias!